El Ricolas no hay más Algo con huevo Abrazo de turrón Listo gente que tal como están Soy tu amigo el loco Pildorita El Ricolas que hace chulo Chucky, Chucky ¿Cómo estás? Hola amiguito ¿Cómo estás? ¿Quieres jugar conmigo? Quiero jugar contigo amiguito Bótenme su gas Bótenme su gas Señores tenemos nuestro primer participante Esta secuencia se llama Culturizándonos con los especiales Esta noche los especiales Nos van a culturizar Porque la gente dice No, ¿qué van a saber ellos de cultura? Ellos saben mucho más que nosotros Y esta noche muchos de nosotros Nos vamos a quedar especiales con sus respuestas ¿Cómo estás, Dieguito? Bien, amigo ¿De qué estás disfrazado, Dieguito? De la gatúbe De la maléfica, amigo De la maléfica ¿Ya ibas a decir la gatúbela O yo otra vez te iba a caer tu merecido? Sí, pero me he olvidado Era gatúbe Era maléfica, me he olvidado Claro, la maléfica Tú para pensando en la gatúbela Nomás porque la gatúbela Para pensando en su rata Sí, a ella le gusta la rata Oño Oño Señores, por favor Le presento a su contrincante Que es la gatúbela Gatúbela Te presento a tu contrincante Que es el Chucky Hola, amiguito Preséntense, dense la mano Hola, amiguito ¿Cómo estás? Bien, amigo Tú vas a ser mi amigo Por siempre Para siempre Te voy a matar Ahí está muy bien Ya estás siendo un actor Te voy a matar Claro, ahora sí Ya estás como un actor De actores A punta y golpe Funcionas Ya está Entonces, ¿están listos Para las respuestas Y las preguntas? Sí, estamos listos, amigo Claro, amiguito Estamos listos Te voy a matar Ya está Ahora sí, señoras y señores Empezamos Con esta secuencia Culturizándonos Con los especiales Señoras y señores Atención A la primera pregunta Ya saben El que responde mal Le cae talco en la Harina, imbécil Ah, perdón Harina Nadie se ha dado cuenta Peche, imbécil Nadie se ha dado cuenta Harina Este talco Ya El que responde mal Talco en la En la cara En la cara Señoras y señores Y ahora sí Empezamos con esta secuencia Responde si la sabes Y si no lo sabes Talco Talco en la cara Y empezamos La primera pregunta Atención Antes de responder Primero levanten la mano El que la sabe Rapidito Después Recién responden la pregunta La pregunta es ¿Cuál es ¿Cuál es la capital Histórica Del Perú? Del Perú Yo sé Perdón Uf Te ganó Te ganó la gatúrbela No Chucky Disculpa Chucky No era maléfica Ah, perdón Maléfica Discúlpeme Maestro de maestros Por favor ¿Cuál es la capital Histórica del Perú? Cuando se Se inició Los Los fierros Creo El Los fierros No ¿Tú te la sabes? Yo me la sé Por favor ¿Cuál es la capital Histórica del Perú? Su casa Del Inca ¿Su casa de quién? Del Inca ¿Quién es el Inca? Del Inca ¿Su casa del Inca? Pacach Chacotec Pacachotec Pacachotec No La capital Histórica del Perú Es Cusco 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 Como han perdido Talco en la cara Los dos ¿Quién empieza primero? Yo Ya, por favor Este Gatúbela Ya No vale retroceder Si retrocedes Nuevamente Por favor Vamos Gatúbela Ay Ay Cusco en la cara Ya Ahora Ahora escúchame Escúchame Ya Ahora sí Ya Ahora te toca a ti Tú tienes que Darle también Porque él ha perdido También Ponga la cara Ay, ay, ay Muy bien Vamos con la siguiente pregunta Manos atrás Manos atrás Manos atrás No sea tramposo Señor Chucky Señor Chucky Manos atrás La pregunta es 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 ¿Cuál fue O cuál es La primera Universidad Del Perú? Ahí está Por favor La primera Universidad Universidad De Perú Es La Universidad Los Británicos ¿Los qué? La Universidad Los Británicos ¿Los Británicos? Ya Usted se la sabe Señor Chucky Tiene la oportunidad Por favor La primera Universidad De Perú Fue Mi casa ¿Tu casa? Mi casa ¿Y cuántos años Hay que estudiar En tu casa Para graduarse? Un año De estudios ¿Y qué título Te dan en tu casa? ¿Qué título Al mejor especial? Bótame tu casa Bótame tu casa Bueno La respuesta Les voy a decir Que no es esa La respuesta es De la pregunta ¿Cuál es la primera Universidad del Perú? La respuesta es La Universidad Nacional Mayor de San Marcos Por lo tanto Los dos Los han perdido Y los dos Reciben talco En la cara Vamos por favor Este Por favor Yo prego Ya tú primero Pa Pa Muy bien Vamos ahora Dieguito Te toca Vamos Dieguito Dale 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 Así es Así es el talco En la cara Te das cuenta Así como está Haciendo Diego Por favor Presten atención A la pregunta Yo también me he lajeado Creo ¿Quién? Manos atrás Manos atrás Por favor Manos atrás ¿Quién Cantó Por primera vez Especial Especial Por favor Atento Atento ¿Quién Cantó Por primera vez El himno Nacional Yo No Uy Te ganó Gatúbela Te ganó Vamos con Chucky Yo sé ¿Quién ¿Quién cantó Por primera vez El himno Nacional Del Perú Yo lo canté En la ducha ¿Tú lo cantaste? No lo canté Y cuáles fueron A ver por favor Las primeras estrofas De esa canción Somos libres Somos libres Me salió en la ducha Y cuando dije Ah no Yo tengo que completar Los demás Ya Somos libres Seamos Luneques Por el poder De De Greysgolf De Greysgolf Y al último Le dije Y al último La estrofa Que yo dije Bueno Yo me pregunto Me pongo a pensar En qué momento La cagué Si estaba despegando Al puto éxito Al puto éxito Y lucré La estrofa Del himno Nacional Ah Tú ¿Sabes o no sabes? Yo sé ¿Quién la cantó Del himno Nacional? Por primera vez ¿Quién lo cantó? Cantó Chabuca Granda Chabuca Granda Te voy a decir Que ha estado cerca Pero en realidad La que cantó Por primera vez O el que cantó La primera vez El himno Nacional del Perú Fue Rosa Merino ¿Tú sabes quién es Rosa Merino? No sabemos ¿Cuál es Rosa Merino? ¿No sabes? No Bueno ¿Tú sabes quién es Rosa Merino? Se la conozco Rosa Merino Mira Mira Chucky Aprende Este muchacho Es intelectual ¿Quién es Rosa Merino? Por favor Para la gente que no sabe ¿Quién es Rosa Merino? Ayer Ayer fui a su casa ¿Ya ves? Ayer Ha estado en su casa No ya Este muchacho Se pasó intelectual Así que por favor Yo no conozco a Rosa Merino Yo conozco a Rosa Melano Muy bien Rosa Melano es Prima hermana De Rosa Merino No 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 Yo creo que en esta parte Ni uno de los dos que se eche porque Han respondido bien Claro Han respondido bien Entonces vamos con la siguiente pregunta ¿A qué héroe peruano? Escuchen bien ¿A qué héroe peruano le llaman el brujo de los Andes? Uy La gatúbela La gatúbela Por favor El héroe peruano Que le llaman el brujo de los Andes Al El 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 chamán ¿Quién? Le dicen el héroe peruano porque No ves que el chamán es el brujo peruano ¿Al chamán? Sí Al chamán Más o menos Por favor Chukitu Yo sé Por favor Señoras y señores Cómo nos sorprenden Recuerden que estamos en su secuencia Culturizándonos con los especiales ¿Quién fue el primer Este Héroe peruano Que le decían el brujo de los Andes? Mi papá ¿Ah? Mi papá No El brujo fue mi papá ¿Tu papá es brujo? Sí Yo salí siempre más o menos Porque ese brujo me ha adivinado Y salió brujo Ah Cuando tú naciste Tu papá dijo Este niño es especial Este niño es especial Y me brujé Y me trae una brujo ¿Qué? ¿Qué? Ya tal con la cara Los dos por imbéciles Ya porque Por favor Porque Escuchen Ya despacito Vamos contigo Te toca Te toca a ti Por favor Tiene que ser Así es Así es Así es Ya porque El brujo peruano Que le decían era Andrés Avelino Cáceres Y tenemos otra pregunta Manos atrás por favor Porque seguimos Seguimos La pregunta es Atención ¿Quién es Escuchen Ah El héroe De la aviación Peruana De la aviación Ya acá Gatúbela Gatúbela ¿Quién es El héroe De la aviación Peruana? Yo sé Quién es El héroe De la aviación Peruana ¿Quién es? Que vive Que pasa por aviación Con México ¡Qué huele! ¡Qué Concha! ¿Tú sabes Chucky? ¿No fue Avelino Cáceres? ¡No! ¡Señores! ¡Increíble! ¿Qué tal pastilla De cultura? Maestro De maestros Déjenme darle Por favor Por favor Porque estamos En la secuencia Culturizándonos Con los especiales Avelino Cáceres Maestro De maestros Por favor Métale su tal Por payaso Aviación Con México Nos viene Vamos con la siguiente Pregunta Aviación ¿Con qué? Aviación Con México Aviación Con México Vamos con la siguiente Pregunta ¿Cuántos Y cuáles Escuchen bien ¿Cuántos Y cuáles Eran Los cuatro Suyos? Por favor Acá Agatúbela Agatúbela Vamos Este Agatúbela Los cuatro Suyos Sí Por favor Eran Los cuatro Míos Yo no Yo no Descubrí Los cuatro Suyos Son los Que tienen Los cuatro Suyos Nos hemos Lajeado Todos Señores Con la respuesta Pero Chucky Tienes la oportunidad De ganar Acá Si es que tú Sabes Quiénes Ya Eran Cuántos Y cuáles Eran Los cuatro Suyos Por favor Vamos Señor El Perú Está paralizado La única Que me ha salido No sabes No sé Pero la venta Por favor La venta Es tu nombre Por favor Mi papá Mi mamá No saben Para los dos Tal con la cara Para lo da Por favor Échale Échale Ay Ahora tú también Para Gatúbela Ay Listo Vamos Hoy Las tres últimas Preguntas Las tres últimas Preguntas Vamos Dice Escuchen bien La pregunta es En donde Escuchen Esta es una respuesta Importante Para el Perú Manos atrás No seas tramposo No seas tramposo Manos atrás En donde Proclamó José De San Martín La independencia Del Perú Gatúbela Gatúbela Vamos Gatúbela En donde Proclamó La independencia Del Perú Don José De San Martín Don José De San Martín Sí Lo proclamó En la Plaza San Martín Amigo En la Plaza San Martín Qué buena Chucky Tú sabes Puta no sé Amigo Ya No sabes No sabes Dónde Proclamó En tu casa Creo Ya Él ha estado Más gracioso Su respuesta Y más cerca Porque en realidad Don José De San Martín Proclamó La independencia Del Perú En la Plaza Mayor de Lima O sea Que está a cuadras De la Plaza San Martín O sea Que él ha estado cerca Cerca Ha estado cerquita Nomás Mira A tres cuadras Nomás En cambio Tu casa Está muy lejos Así que por favor Talco en la cara Este imbécil Por especial Ay, ay, ay Ahora sí La pregunta es Escúchenla ¿En qué batalla Escúchen por favor ¿En qué batalla Murió El presidente Peruano Agustín Gamarra ¿En qué batalla Murió? ¿En qué batalla? Ya, por favor Gatúbela, gatúbela ¿En qué batalla? ¿En qué batalla Murió El presidente Peruano Agustín Gamarra En 1841 Cuando se enfrentó A los españoles Y nos robaron Los oros Los libros Nos robaron Ya Y se lo llevaron Ahí Ahí perdió Agustino Agustino Agustín Ya Y Y se fueron Los españoles Se fueron A la avenida España Donde es Entre Lima Ya Abajo se fueron Ya Este Usted sabe Señor Venga por acá Por favor ¿En qué batalla Murió el presidente Peruano Agustín Gamarra Agustín Gamarra ¿En qué batalla? Sí No sé No sabes Ya Él lo ha contestado Siquiera más o menos Así que por favor Su talquito en la cara Vamos por acá Por favor Gatúbela Ahora sí Vamos Con las dos últimas preguntas Ellos nos están dando ahora Clases de cultura general Para que la gente vea Que ustedes también son personas preparadas Claro No solamente son especiales Sino son especiales preparados Somos especiales preparados Preparados Entonces vamos con la siguiente pregunta ¿Cuáles Son Los elementos Del escudo Nacional Del escudo Por favor El escudo Nacional ¿Cuáles son los elementos? El oro ¿Ya? La llama No Y el árbol No señoras y señores Palmas Combat Palmas combativas Este Palmas ¿Tú sabes Este ¿Cuáles son los elementos Del escudo nacional? Ella lo dijo ¿Y tú? Me cago Yo Yo la vaca El toro Ya Por votar su Métele su talco en la cara Este imbécil La perdí Por imbécil Ahora sí Vamos con la última pregunta Depende de esta pregunta Para que salga el ganador Y Ojo que el ganador Se le va a llevar Una noche En las gatitas Uy no Sí Así que ya sabes Listo La pregunta es ¿Quién escribió La ciudad Y los perros? Acá Acá levantó primero ¿Quién levantó primero? Acá Ya Vamos con Chucky No dice tú Tú dice Vamos ¿Quién? Este ¿Cuál era la pregunta? Ya ¿Quién escribió La ciudad y los perros? Manu Vargas Yo creo No señoras y señores Increíble Señor Chucky de Chucky Usted sí se pasó De intelectual ¿Tú sabías Quién había escribió La ciudad y los perros? No Yo parecía Que era la ciudad De los gatos Amigo Ah ya Él solamente sabe Quién escribió La ciudad y los gatos Ya Entonces Una revanchita Dale Una revanchita Dieguito ¿En qué año Escuchen bien En qué año El hombre Llegó A la luna? Yo conozco Uno ¿Ya? Pero El hombre No llegó a la luna Solo llegó a la luna Con escalera Nomás ¿Con escalera? Sí ¿Y cuando llegó a la luna ¿Era de día O era de noche? Era de día ¿De día? Sí ¿Tú sabes Chucky? ¿En qué año El hombre Llegó a la luna? En el día ¿Ah? En el día ¿En el día? ¿Vos? Estos dos especiales Señoras y señores Han estado con nosotros En esta secuencia Culturizándonos Con los especiales Con los especiales Especiales Yo quiero decir algo Antes de Yo quiero decir algo Gente Para que vean Que acá Ustedes a veces En redes sociales Dicen No Que son especiales ¿Qué van a saber? Pero nos han sorprendido Con sus respuestas Porque a pesar de todo Ellos tienen Una persona Muy amable Por dentro Así que Hay que saber valorar ¿Quieres decir algo Chucky? Por favor A toda la gente Que nos está mirando En la secuencia Culturizándonos Con los especiales Nada Que pucha Se da esto Y estamos Reventando En las redes sociales Y estamos acá Tamar Estamos haciendo Lo lindo Acá en Cholo Restobar Ya tú sabes Con mucho Flow Flow Macaná Señores Yo también quiero agradecer A el Cholo Restobar Que por cierto Va a salir acá abajo Su logo Dirección Ya saben Cualquier cosita El Cholo Restobar Hoy día hemos venido A hacer nuestras secuencias Gracias a ellos Por prestarnos Sus instalaciones Del Cholo Restobar Este Dieguito Algo que quiere decir La gente Así Gracias por Represtarnos Las instalaciones Del Restobar Para toda la gente Que nos está mirando Que les vaya bien Que sigan adelante Que Que cumpla sus sueños Le lo dice Diego Sin Destino Al Godó Manzana Hecho chi Hecho chi Señores y señores Tu amigo Loco Pildorita Macaná Y los especiales Como siempre Aguanta ¿Qué fue? Espérate Espérate Yo te tengo una pregunta Si lo adivinas Ya Ya Concha Tal con la cara Tal con la cara Yo también entro Yo también entro Ya Vamos ¿De qué color A ver por favor Era el caballo blanco De San Martín Un ratito Espérate Espérate ¿De qué color Era el caballo blanco De San Martín ¿De qué color Era el caballo blanco De San Martín? Azul Azul La puta Era blanco Imbécil Era Talco En la cara Pah El caballo De San Martín De San Martín De San Martín Gracias.